Una fábrica de ollas metálicas que funcionaba de forma clandestina en el sector Chacupe del Distrito de la Victoria fue clausurada durante el operativo que dirigió el fiscal Oscar Cornejo Custodio de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito. El operativo se ejecutó en el inmueble denominado Imperio Inca, que es regentado por Jorge Luis Barbosa Sosa, quien manifestó que por ahora su fábrica no estaba funcionando y el personal que se encontraba al interior del inmueble de la calle Campamento 1310 de Chacupe Bajo eran obreros que estaban realizando trabajos de albañilería. Bueno, los funcionarios de la municipalidad no han encontrado, a pesar de que la segunda intervención no tienen ninguna autorización de parte de la municipalidad de la Victoria. El fiscal Oscar Cornejo procedió a elaborar el acta de inmovilización de más de mil ollas que se encontraban al interior de la fábrica, a la vez que instó al propietario a cerrar definitivamente este inmueble. Se inmovilizó un promedio de 800 ollas, de las cuales estoy verificando esa inmovilización y se ha encontrado que no está la cantidad que en primer momento se había inmovilizado, por lo que estaría incurriendo un nuevo delito. Por su parte, personal de la Municipalidad Distrital de la Victoria procedió a clausurar este local por no contar con licencia de funcionamiento.